Hola amigo Capricornio, comenzamos con la energía en Sol, Luna y Ascendente para Capricornio Luego complementaré las tiradas con las cartas de las runas y con las cartas de la evolución Así que vamos con la energía de Capricornio esta semana Esa es la abundancia Vamos con el arcano mayor para Capricornio, en Sol, Luna y Ascendente para Capricornio Y el loco Y con los sueños encantados En Sol, Luna y Ascendente para Capricornio Bueno pues empieza la semana Capricornio con una energía muy positiva de abundancia Y se te va confirmando Es como que vas a tomar decisiones un poco diferentes a lo que tú normalmente sueles hacer Aquí tienes el loco, es un nuevo comienzo, un nuevo camino Decisiones que digamos que en otro momento tú no hubieras tomado Pero que ahora sí que vas a tomar, sí que quieres ese cambio Sí que te encuentras en una situación de mucha seguridad Y vas a hacer ese movimiento Aquí tenemos la abundancia Así que esta decisión que vas a tomar te va a traer muchos beneficios En todos los sentidos No solamente económicos Aquí tienes como que te van a traer grandes contratos A nivel económico muy importantes Puede que a lo mejor lo que estés decidiendo es cambiarte de trabajo Porque a lo mejor te van a ofrecer en otra empresa A ganar mucho más con un contrato mucho más favorable para ti Y vas a tomar esa decisión Estos son ejemplos Pero sí que tienes aquí este compromiso, este anillo Y sí que está hablando de que esto es muy fácil que se te dé Tú llevas tiempo esperándolo Es como que tú a lo mejor sí que has hecho, has provocado esa situación Como dices, loco Igual echaste tu currículum en una empresa en la cual tú estabas muy interesado O interesada Y pues te van a aprobar Te van a aceptar ese cambio Así que esto aquí se supone que vas a ganar mucho más Tienes muchas más ventajas que donde ahora mismo estás También aquellos que tienen negocio puede que estén haciendo algún tipo de tasación Algún tipo de reunión Incluso algún tipo de vínculo con otra empresa Quizás te estés pensando fusionarte Si es así, también va a ser positivo Todo aquello que estés pensando en llevar a cabo Que parezca, entre comillas, un poco de locura Os va a traer un gran beneficio También una estabilidad, una tranquilidad No lo vais a hacer ni a tontas ni a locas Aquí te sale el número 30 Que son los lirios Que es, digamos, la sabiduría Que te da el tiempo, que te da la edad Entonces, aunque tú hagas este movimiento Que no sería normal en ti No quiere decir que lo vayas a hacer inconscientemente Sino que lo vas a hacer Pues con mucha, digamos Asesorándote muy bien Y la verdad es que te viene en grandes beneficios en todos los sentidos Vas a ganar tanto a nivel familiar como a nivel personal La abundancia no siempre significa solo dinero Sino en todos los sentidos Puede que algunos de vosotros hayáis sacado recientemente un título Hayáis aprobado esa carrera Incluso aquí me comentan De que también puede ser De que os presentasteis para hacer la selectividad Para ir a la universidad Os viene aprobada Son cartas realmente muy positivas A otros también se está hablando de un compromiso También a nivel de pareja Digamos que ya les he comentado Que esto era en general A lo mejor estáis pensando en irnos a vivir Con vuestra pareja Bueno, pues parece ser Que si todos los planes se hacen bien Dentro de una sabiduría Con una experiencia que ya tenéis adquirida Durante mucho tiempo Pues que todo esto va a llevar a buen puerto No son relaciones esporádicas esto Estoy hablando de irse a vivir Ya con una pareja que llevas mucho tiempo No estamos hablando de hacer locuras Al extremo de no saber lo que se está haciendo Si no, lo estoy diciendo Esta locura va acompañada de sabiduría Y de que te aporta Mucha seguridad en tu vida Mucha estabilidad sobre todo Mucha, como te diría Como si antes cuando llegabas a casa Después de trabajar O de todo el día Como que si antes no estabas No te sentías a gusto No te sentías bien O no te sentías Como haber sido realizado Durante todo el día Sino de que Siempre te quedaba como algo ahí pendiente Bueno, pues esa situación te va a cambiar Esto que vas a empezar nuevo Te da como Un estado De sentirte realizado De llegar a casa Y de haber dicho He hecho bien mi trabajo Me están yendo bien las cosas He conseguido aquello que yo quería Así que son cartas muy, muy positivas Aprovechar este tiempo Recordar que la vida es como un ciclo Que llega Estará un tiempo Y luego marchará Por eso yo siempre insisto En que cuando llegan estos momentos Tan importantes Que se han aprovechado Que si tienes pensado hacer algo Pues que lo lleves a cabo En el tiempo que es propicio Vamos a ver en qué te ayudan las runas Para Capricornio A ver, runas para Capricornio Eso es luna y ascendente A ver qué más os pueden hablar Por dónde os pueden guiar Hacia dónde os puede ir mejor Vamos a ver Pues aquí estamos Mira La primera carta Poco arriba Parece que Ya están todas de acuerdo Poder y éxito Lo que te estaba comentando antes Que os va a llevar a un éxito Estas decisiones Pero siempre hechas desde la sabiduría Desde el conocimiento que ya tenéis ¿Ve? Este es la necesidad Y el sacrificio Es como que ya termina esa época De tanto sacrificio De una situación Que llevabais arrastrando Que no os sentíais bien con vosotros mismos Y que ahora esto ya se acaba A ver Sí que vais a tener que poner Vuestro empeño En conseguir aquello No os va a caer del cielo Pero que sí que es Un tiempo Para cosechar Mucho éxito En todo lo que Todo lo que vayáis a realizar Y La creatividad La gestación Algo que Estáis gestando Que Que lo vais a empezar ahora Y que los resultados Se verán dentro de un tiempo Esa abundancia Vale Esa abundancia Se va a gestar dentro de un tiempo Como se decían aquí Aquí aparece la abundancia también Y es loco Algo que vais a tomar Esa decisión Que vais a pensar A crear Como pone aquí Crear Se vuelven a confirmar Esta tirada Y Lo que yo que os comentaba Cuando os he dicho De que Antes A lo mejor Trabajabais mucho Hacías muchas cosas Durante el día Pero Al final del día No teníais buen sabor de boca Os quedaba como Que a lo mejor Os podía haber ido mejor Vale Pues esto Este sacrificio Este Sentido de De estar luchando Y no conseguir Lo que tú querías Pues este tiempo ya se acaba ¿De acuerdo? Así que Es un poco La confirmación De todas las demás Y me alegro mucho Por vosotros Vamos a ver En qué te ayudan Qué camino te abro O qué Te exponen Las cartas De la evolución Para Capricornio A ver Capricornio En la evolución Es un buen momento Aprovecharlo De verdad De corazón Porque esto No va a ser No va a ser Que mañana O el mes que viene Vayáis a tener Un éxito rotundo Pero sí que las empresas Creadas En esta semana En este tiempo No en una semana Concreto Digamos A veces las cosas No se hacen en una semana Pero sí que se proyectan Sí que se empiezan a mover Y a partir de ese momento Es cuando empiezan a contar Pero sí que Os va a traer La verdad Mucho éxito Salir de ese estado Que ahora no os gusta tanto Y La verdad Que con el tiempo Vais a ganar dinero Y vais a estar muy bien Os sale La carta Del sanador La medicina sagrada Y del dulce éxito Y vuelven a confirmártelo Por tres veces El éxito Pero aquí Os hablan de algo más ¿Os acordáis que os estaba comentando de esto? Del sacrificio Del haberte sentido Como que no podías De que no te llenaba Vale Pues mira Aquí te salen dos cartas Ambas cartas Te salen de sanación Y aquí te dicen Que sanes Esa situación Que Que olvides No que olvides Sino Hay que aprender a sanar Los momentos Difíciles De la vida Eso Hasta ahora No se habla mucho Es como Que eso no es importante Y la verdad Es que es muy importante Porque cuando nosotros Sanamos el alma Cuando nosotros Sanamos las emociones La vida se nos abre Dejamos de estar En ese Circuito De negatividad Continuo En el que no nos deja Evolucionar Vale Entonces Cuando nosotros Hacemos Terapias de sanación A nivel emocional Sobre todo Con cosas Que nos han producido Mucho dolor Que hemos llorado Que nos ha hecho Sufrir mucho Pues no nos dejan A veces ver Que la vida Tiene otro color Y esto Os habla De que tenéis Que hacer Una sanación Para sanar Ese dolor A veces También En el sentirnos Inferiores A los demás El que parece Que todo el trabajo Que hacemos Como que no sirve El no sentirnos Valorados Vale Pues todo este tipo De emociones Es muy importante Sanarlas Porque Ese tormento Desaparece De nuestras vidas Y en ese Empiezas a ver Las vidas Desde otro color Desde otra forma Es decir La vida No solamente Hay un camino Hay 80.000 Y eso Influye mucho En cómo pensamos Si siempre estamos Pensando en negativos Y pensamos Que todo es negativo Si todo es malo Que no va a ir bien Que hoy no voy a hacer esto Porque si lo hago Igual no me Entonces No llegarás nunca A ningún lado Es decir Vas a estar En un bucle Que no vas a saber Nunca la salida Por eso Aquí te están hablando De sanar Yo siempre voy a insistir En esto Yo comprendo Que la gente No está acostumbrada Que Que no se da cuenta De lo importante Que es Pero que realmente Lo es Y mucho Yo Casi Intento dejar En el primer comentario O en la cajita A una persona Que hace sanaciones A este nivel A nivel emocional Y os explica Pues Cómo te afecta Cada Cada situación Por ejemplo Cuando has sufrido En el amor O cuando Has pasado hambre O necesidades Pues te explica Cómo te bloquea En la vida Y que no puedes Seguir adelante Y cómo haciendo Una sanación Eso se desbloquea Ella no cobra Lo hace Lo enseña A través de internet Lo hace para todo el mundo Y El que quiera Y el que lo desee Lo puede hacer Una vez que has hecho Estas sanaciones Como se habla aquí Mira lo que te aparece Dulce Éxito Tiene Por tres veces Esta Confirmación De abundancia De éxito De éxito Y de abundancia Que es éxito también Así que Estáis en ese camino Creer en vosotros mismos Mirar hacia adelante Sanar Esas situaciones De dolor Que habéis tenido En el pasado Y abre esa gran puerta Porque te va a traer De verdad Grande beneficio En todos los sentidos De tu vida Y en el sentido Más importante Que la gente No le da Es a ti mismo La verdad Es que no hay Dinero en el mundo Para pagar La tranquilidad La armonía La calma interior El irte a dormir Todos los días Tranquilo El saber Que has luchado Por ello Pero que lo has Concedido Eso No hay dinero En el mundo Que lo pague A veces Uno es rico Por ejemplo Por decirte algo Con X dinero Con poco dinero Y hay quien Tiene millones Y no es capaz De ser feliz No hay capaz De que comprenda Esa riqueza ¿Entiendes? Y eso es importante Comprenderlo Irte a dormir Con toda esa calma Con la tranquilidad Con el saber Que todos los días Haces lo mejor De ti El poder dormir Sin remordimientos Sin preocupaciones Eso no tiene precio Vamos a ver Mira os voy a tirar Una carta De los ángeles de María Para ver Que mensaje te trae A ver En que te puede ayudar Capricornio Los ángeles de María Para Capricornio Los ángeles de María El entusiasmo El camino El camino que seguir Es precisamente El que más Me apasiona Es decir Aunque parezca Una locura Como te están hablando Aquí Aunque parezca Una locura Pon todas tus ganas Pon todo tu entusiasmo Porque te trae El éxito Así que el éxito Lo vas a conseguir A través de poner Todo tu entusiasmo Todas tus ganas Así que confía en ti Y haz las cosas Desde aquí Desde el entusiasmo De poner Toda tu fe Todas tus ganas Toda tu potencia En ello Me alegro muchísimo Una tirada muy bonita Una tirada Para evolucionar En todos los sentidos De tu vida Y bueno Me alegro mucho Por vosotros Os decreto mucha suerte Y muchísima sabiduría Muchas gracias Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!